Más de 60 hospitales públicos a recorrer el vicepresidente Alfredo Borrero, y lo que ya se conocía, se confirmó. Los medicamentos no existen, no existe tampoco insumos médicos. Con el problema más que identificado, la promesa para cambiar este panorama fue el inmediato abastecimiento. E inició este viernes. Visitamos las bodegas del Hospital Abel Gilbert Pondón en Guayaquil. Después de tantos meses, entran medicinas. Faltaban insumos importantes para tercer nivel, algunos fármacos importantes para ciertas patologías. El Hospital Guayaquil es el único del Ministerio de Salud que recibe a pacientes oncológicos en toda la región costa. Pese a esto, el abastecimiento de medicamentos para esta enfermedad era apenas del 10%. Ahora las medicinas están llegando y se ha elevado al 65%. Los oncológicos, debido a nuestra alta incidencia de cáncer de mama y de útero, son las primeras terapéuticas que están llegando en este momento. En esta casa de salud por seis meses, no habían ni siquiera los catéteres ni filtros para las diálisis. Ahora están llegando. Están los antiinflamatorios, están los antihipertensivos, están los antiinfecciosos, soluciones salinas, catéteres, circuitos, electrodos. Lo que ahora esperan los pacientes es que este stock esté disponible de inmediato, pues en los exteriores aún hay personas que tienen que buscar dónde conseguir medicinas. No hay la medicina y que tal vez, tal vez dentro de unas tres semanas. No hay insumos para hacer la biexia. Y en el hospital Abel Gilbert Pontón se espera llegar al 70%, que es el mínimo requerido, en octubre. A fines de este mes o los primeros 15 días del próximo podamos completar este objetivo. Para suplir la demanda de medicinas en los hospitales, también se está evaluando el plan de externalización de farmacias para que los pacientes puedan adquirir sus medicinas en cualquier farmacia del país. Ya se hace un plan piloto. Tres o cuatro ciudades del país para iniciar. El presupuesto destinado para el abastecimiento de hospitales es de 43 millones de dólares. Los primeros 100 días y en busca de la reactivación económica, el gobierno aspira a obtener 2 mil millones de dólares en inversiones hasta fin de año. Para lo cual, según el ministro Julio José Prado, ya tienen propuestas. Se lograron 700 millones de dólares nuevos en contratos de inversión, que son contratos entre el gobierno y las empresas privadas. Y de aquí hasta el final del año, como usted bien lo ha dicho, esperamos lograr 2 mil millones de dólares, que es una meta tremendamente ambiciosa, pero que ya la vamos a cumplir porque tenemos varias propuestas específicas de inversiones privadas. Además, anuncian que continuará el desmonte del impuesto a la salida de divisas para ayudar a la llegada de inversiones. Este es un impuesto que lo vamos a ir derogando, que lo vamos a ir disminuyendo. ¿Por qué nos pusimos de acuerdo para que sea ese el que teníamos que iniciar? Primero, por el efecto que tiene sobre la reactivación turística. Con la reducción del ISD, esperamos que vengan más aerolíneas, que bajen los costos de los pasajes. Y el segundo elemento no es solo por el tema turístico, sino por el tema de producción. Con esto concuerda el sector empresarial y exportador privado. Lo explica el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Felipe Riva de Neira. Estamos solicitando o planteando la discusión cuatro pilares fundamentales para poder llegar a la reactivación económica en su conjunto. El primero es, lógicamente, el empleo y cómo conseguimos dar empleo, reformando y generando nueva normativa laboral. De ahí tenemos el tema de una política tributaria que tiene que estar enfocada a la reactivación productiva. Tercero, tenemos que, lógicamente, seguir con esta apertura comercial y, por último, también buscar mejores condiciones de financiamiento. La investigación a Bella Jiménez avanza en el legislativo. Hasta este viernes, 23 horas con 59 minutos, los denunciantes en este caso pueden entregar sus pruebas para sustentar sus acusaciones. Al Consejo de la Judicatura hemos pedido que, mediante peritos, establezca un cotejo de voces para determinar si la voz del audio, que consta en investigación de varios portales digitales, son de la legisladora Bella Jiménez. Por su lado, UNES entregará toda la documentación y comprobantes de pago que la exfuncionaria de Jiménez pagó para ocupar un cargo en la Asamblea. Está el tema de la certificación del cheque, estamos revisando que la señora Lindado pueda revisar este procedimiento, pero adicionalmente las certificaciones reales de cómo fue su vinculación y su desvinculación. Así como los denunciantes, Bella Jiménez también presentó sus descargos a estas denuncias. Un equipo entregó sus documentos y, en un comunicado, Jiménez señala ser víctima de persecución política. Ahora, con toda esta información, el comité se reunirá para calificar las pruebas. El día lunes nosotros vamos a calificar las pruebas. Y el día dieciséis y diecisiete se realizará la práctica de la prueba, que se realizará en sesión del comité. Denunciantes y denunciados tienen tres horas para practicar sus pruebas y realizar sus alegaciones. Hasta el momento hay dos comparecencias listas que han sido solicitadas por los denunciantes para que den sus testimonios. El ministro y la ex asistente de Jiménez que han sido convocados. Según los tiempos, la cuarta semana de septiembre se elaborará el informe del comité. Tendrá la opción de recomendar el archivo de esta causa o de solicitar la destitución del asambleísta Jiménez. Es decir, el veinticuatro de septiembre esperan someter el informe a votación y entregarlo a la presidenta de la asamblea para que lo ponga en el orden del día. El pedido de ampliación de la jueza de Pichincha, Verónica Medina, está ya en la Corte Nacional de Justicia. En dicho oficio, Medina recalca que en los dos únicos casos en que se debe disponer la libertad inmediata de la persona detenida, sin esperar la resolución de un recurso, es cuando existe un sobreseguimiento o una sentencia ratificatoria del estado de inocencia. Lo hace pues con votos de los magistrados Macías y Guillén. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia aceptó un habeas corpus presentado por Jacobo Bucaram, donde se explicaba que Medina debía expedir una boleta de excarcelación en favor de Bucaram, al declarar la nulidad del caso, argumento aceptado por los mencionados jueces, argumento hoy en el centro del debate. En el caso puntual, la jueza no debió haber emitido porque no se adecúa en ninguno de los tres presupuestos establecidos por el Código Orgánico Integral Penal. A esto se suma que por las mismas causas y contra la misma jueza, se presentó un habeas corpus en la Corte Provincial del Guayas que fue desestimado. Y además que cuando se resolvió la nulidad del caso, había un pedido de impugnación de fiscalía. Uno no puede abusar del derecho, es decir, yo no puedo ir y presentar muchas solicitudes y ver luego a qué juez recae para ver si es de mi conveniencia. Eso es una cuestión que debieron también observar los jueces en el análisis del caso y también en algún momento observar las conductas de la defensa, porque podría prestarse para el abuso del derecho. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, es cauto. Al referirse sobre la sentencia con la que se dispone que la jueza Medina se disculpe públicamente con Jacobo Bucaram y que lo repare económicamente. Bueno, sobre eso no puedo hacer un juicio de valor, esa es competencia y responsabilidad exclusiva de los jueces o las juezas que han resuelto este caso concreto. Pero sí se ha referido a otra de las decisiones de Macías y Guillén, quienes votaron para que la fase de ejecución de penas del caso Sobornos sea llevada por jueces de primer nivel. Se reconocen vacíos. Y considero que es competencia la Corte Nacional de Justicia, sin embargo, es un problema jurídico en donde la norma no es muy clara. En teoría y en la parte doctrinaria, es el juez que condena, es el juez que sentencia, quien debería conocer realmente de qué manera se ejecuta y de qué manera se cumple la condena. Hemos solicitado una entrevista a los mencionados jueces. Walter Macías aseguró que nos atenderá en el transcurso de la tarde. Llegó al Palacio de Carondelet con su presea dorada colgada en el pecho y en compañía de su padre y su esposa. Con un apretón de manos fue recibido por el presidente de la República, Guillermo Lazo. En el Salón Amarillo se dispuso todo para realizar un reconocimiento a la locomotora del Carchi, considerado como el mejor ciclista del planeta. Todo un pueblo, Richard, te agradece. Todo un pueblo, gracias a ti, vibró de orgullo, de alegría y de esperanza. Tú eres el ejemplo de lo que puede ser el Ecuador cuando nos proponemos alcanzar una meta. Por su parte, Carapaz recordó sus orígenes y el arduo esfuerzo que ha tenido que realizar para alcanzar sus sueños. Después de salir de un pueblo pequeño, después de que incluso nadie creía en mí, he podido levantar los brazos en lo más alto del deporte. Pero Lazo le recordó que no ha estado solo, que todo un país ha seguido de cerca su carrera y ha festejado junto a él sus triunfos, que han hecho vibrar 17 millones de corazones. Te voy a pedir que aceptes el cargo de embajador itinerante y deportivo del Ecuador, que nos represente a este gobierno y a este país como un embajador. Esto, quiero que sea la esperanza para las nuevas generaciones, que todo se pudre. Carapaz recibió además un cheque de 100 mil dólares, con el cual el gobierno reconoce su valía y esfuerzo. En el homenaje también estuvo presente el ciclista Jonathan Nervaes, compañero y amigo de Carapaz, quien ha jugado un papel fundamental en los triunfos del carchense y quien de seguro en los próximos años nos brindará más alegrías y brillará en lo alto del ciclismo. Nos encontramos esta tarde en la ciudad de Nueva York, en vísperas de la noche.